y señoras y señores bienvenidos a Senegal en 10-15 minutos Senegal la que sí se ve como que le está echando ganitas a esto de los mundiales y la que tiene el apodo más random de las selecciones africanas si sabes cuál es Beto los leones de Tranga no sí es exactamente los leones de la Teranga de la Tranga así es esta selección que yo creo que de las africanas es el el gallo fuerte es decir este es el equipo que yo creo que de los africanos es el que más posibilidades tiene de hacer algo bueno en Qatar no tiene un grupo tan difícil ya hablaremos de eso pero si es una selección que la verdad yo creo que en cuanto a plantel de todas las africanas es la mejor pero por mucho si es la que más basta pero luego iremos a eso porque hay que ir con su mejor participación bueno así los más tres tres mundiales contando este de Qatar así que su mejor mundial pues fue su mundial debut en Corea Japón dos minutos digamos que fue el mi simpatía de 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 este mundial de Corea Japón eh le ganó sorpresivamente pasó las a octavos de final le ganó en un partido en el partido inaugural a Francia el campeón defensor sí a una era su ex colonia hay que hay que mencionarlo y pasó junto con Dinamarca que nadie daba un peso por tampoco por esa Dinamarca se la dejaron fuera los favoritos que eran Uruguay y Francia y creo que lo mencionamos en sus respectivos programas luego le gana Suecia eh en ese partido de Noita partidazo por cierto partidazo en tiempo en tiempo extra le terminaron ganando los a los suecos y luego pues terminaron perdiendo con Turquía pero Senegal era la favorita para ganarle a los turcos y ser también la primera selección africana en llegar hasta el final pero pues y pues no y como o sea esa selección de esa selección tuvo varios jugadores de culto este el Hagi Diuk te acordarás un petardo en el Liverpool pero que en ese mundial en ese mundial este había maravillado al mundo fue uno de los jugadores más buscados y el el vingeno que cayó fue el Liverpool maldita sea este pero el capitán de esa selección spoiler hoy es el entrenador de ya hablaremos de él ya Luis y sé él era el capitán de esa de esa selección un jugador que era contención no era el jugador el jugador más rústico de esos senegaleses pero era el que imponía la categoría el orden o sea era el el bastión de esa selección de Senegal que no supimos de dónde salió esa selección la verdad y maravilló el mundo o sea dijimos ay güey esta pinche Senegal es algo más sí y su peor participación fue en Rusia dos mil dieciocho el mundial anterior se quedaron en la primera fase pero pues estábamos hablando de una selección que era muy joven muy muy joven y pues fueron les digamos que les pesó la inexperiencia no digamos o sea no hizo mal mundial quedó con cuatro puntos y quedó fuera por el maldito Fair Play por una tarjeta amarilla así o sea güey quien quien sale eliminado por eso a quién Senegal bueno las selecciones africanas no se distinguen mucho por ser las más disciplinadas así es y pues vamos con precisamente el director técnico director el director técnico como nos la selección de ese mundial tan curseado dos mil dos es Alius y C y Alius y C en antes de ese mundial nomás había jugado en el Lille en el Sedan en el PSG quedaba risa en el Montpellier y de a partir de ese mundial pues como que su carrera entre comillas despuntó porque se hizo más reconocido pasó al Birmingham cuando estaba en la Premier aunque luego pues este no fue como que la gran sensación luego estuvo en el Crystal Palace en el Portsmouth regresó al Sedan y terminó su carrera en el NIMS y como entrenador desde dos mil quince lleva dirigiendo a Senegal algo muy raro que alguien de alguien de de África dirija su selección africana es algo muy 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 raro y que dure tantos años porque ya son siete años y que quiero decir una cosa que cuando 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 era futbolista en ese mundial aquí de hecho estoy mandando un par de fotos para producción se parecía enormemente a Bukerti un luchador de WWE este sí eh igualito pero sí este sí como como futbolista te digo no era nada técnico pero si era muy pues era era esos jugadores que suplía sus deficiencias técnicas con huevos como dicen por ahí este y y vaya también una cosa rara o sea ya mencionaste la cosa rara que es un senegalés dirigiendo a Senegal o sea a los a los africanos les encanta que los los dirijan extranjeros te digo la otra cosa más rara este que este cuate ya lleva dos procesos mundialistas dirigiendo ininterrumpidamente a una selección africana dime qué pinche selección africana tiene esa ese grado de estabilidad ya lo quisiera México eh o sea siendo honesto o sea este güey desde dos mil quince en la selección para una selección africana estos güey son mucho pues mira también México ya quisiera jugar el quinto partido y ya lo hizo no y aparte aparte que tomar en cuenta que el el apodado de King y también ya ganó la ganó la copa africana de naciones también sí de King o sea de King y sabes también cómo se llamaba uno personaje de Booker T era King Buka o sea más más este referencias con Booker T o sea güey está cabrón este pero sí de hecho le ganó esta la última copa africana a Egipto y spoiler vuelve a ser mencionado Egipto más adelante y pues bueno eh precisamente hay que ir su eliminatoria ¿Cómo fue? Senegal pues tuvo una eliminatoria facilísima o sea hablamos de que gana estaba complicándose la vida con Sudáfrica y aquí Senegal pues se la pasó bomba o sea cinco partidos ganados un empate cero derrotas y pues qué grupo le tocó Togo Namibia y el Congo salud o sea le tocó un grupo fácil sí sí le tocó el grupo fácil de los africanos este y pues bueno hizo lo que tenía que hacer o sea es una selección que está sobrada en talento y pues digo lo demostró en la cancha que tiene que demostrarse y luego se dio el lujo de jugar la copa africana que no empezó del todo bien digo le ganó apenas a Zimbabue luego empató con Guinea con Malawi pero luego desde cuartos de final para arriba se fue como Gordon Tobogán porque le gana a Cabo Verde luego le gana a Guinea Ecuatorial en semifinales le gana 3 a 1 a Burkina Faso y en final en la final le gana a Egipto en penales este híjola la información no está duplicada esa historia mijo este y y lo lo único que no está duplicado es que no fue no fue en Camerún que fue ahí fue la copa africana primero jugaron la ida en el Cairo y había ganado Egipto y luego la vuelta fue en ya ni adió quiero suponer que lo dije bien y que no estoy invocando algún espíritu en Dakar sí en Dakar sí sí y este quiero suponer que no estoy invocando algo y si llegaron hasta los penales y se estaban enfrentando los tus dos ídolos en la delantera del Liverpool sí los dos de los del tridente de Liverpool Sadio Mane y Mohamed Salah peleando por un lugar al mundial y llegaron a la tanda de penales y aquí viene el momento surrealista del programa porque no sé qué pasó en ese estadio no sé si había discoteca o algo por el estilo pero había unos láseres cada que tiraba Egipto que qué bruto o sea o sea te imaginabas en en una un reventón en los noventas en el antro en la discoteca bailando abuela abuela y esas madres con los láseres y todo el pedo y no 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 o sea está una cosa increíble o sea y aparte quiero decir que los penales híjola o sea el primero aparecía que iba a ganar al menos pendejo porque falló la fallaron los dos primeros los primeros dos Egipto y Senegal o sea falló por Senegal falló Koulibaly Isis por Egipto falló Sadio Mane y no perdón este perdón Mohamed Salah me confundí del jugador de Liverpool y Ahmed Zayed y a partir de ahí bueno Senegal todo cae en los pies de Sadio Mane el último penal porque había fallado uno más Egipto y Sadio Mane pone a la selección de Senegal en el mundial no sin polémica porque todos decían oye no va a haber un castigo por por el espectáculo láser nomás se quedó en una multita porque qué más podían hacer siempre en este tipo de quejitas o sea nunca procede nomás siempre procede siempre procede a la multa es que qué más puedes hacer ese problema qué más pues ni modo que desafiles a Senegal por los láser o sea no tampoco pero sí o sea al final yo creo que irónicamente o sea lo que decimos de las eliminatorias africanas que pueden ser difíciles porque pueden ser hasta injustas y yo creo que las dos selecciones de con mejor plantilla de las africanas fueron las que se enfrentaron o sea se pelearon el boleto para mí Egipto y Senegal son las dos mejores selecciones africanas que hay pero una tenía que quedar fuera porque así como pueden quedar dos pendejos peleándose una eliminatoria saludos Túnez saludos Mali te pueden tocar dos equipos cabrones peleándose por un boleto que fue este caso y hablando de Egipto hay que hay que llegar al momento vasco Aguirre porque bueno otra vez porque no me joda mi amigo no no mano no mano es que todo está el vasco no mano o sea o sea Egipto pudo haber clasificado si hubiera clasificado el mundial quién inició el proceso desde el vasco desde Rusia no mano no mano y luego y luego Senegal jugó el mundial que dirigió el vasco no mano o sea en el momento vasco Aguirre de esta o sea ya se está volviendo una bonita tradición me estás queriendo decir que el vasco está conectado a este programa sí y pues pasamos a los mejores jugadores mejor y no aquí no hay ningún jugador del Mallorca eso sí le puedo asegurar así que Beto yo me imagino que ya sé con quién te vas así es voy a ser una viuda de este señor porque es Sadio Mane el capitán de la selección de Senegal viene de una muy buena temporada en el Liverpool esta temporada jugó en un rol muy distinto en el Liverpool porque venía jugando como casi siempre con Klopp ha jugado por como extremo por izquierda como pero ya ya sabemos que Mane es derecho juega perfil cambiado para facilitar que el remate este pero esta temporada estuvo más jugando como falso 9 este ante la llegada de Luis Díaz y funcionó bien de hecho fue de los jugadores de una muy o sea una temporada magnífica en 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 lo goleador o sea fue de los jugadores de estuvo ahí te digo tuvo 16 goles con el Liverpool fue su tercera mejor temporada en cuanto a goles en el Liverpool hace cuatro temporadas metió 22 goles en esta pues 16 goles es bastante buenos para una liga como la Premier este fue el segundo goleador del equipo detrás de Mohamed Salah y pues bueno es un jugador que es rápido que ya ya están ya acaba de cumplir los 30 años y que bueno es un jugador que aparte se distingue mucho por ser aparte es un jugador muy eh ya se ha tenido muchas frases ahí humildes de por qué no quiere un Rolex y toda esa clase de cosas habla ha sido muy abierto respecto a su pasado este y ha sido y es un referente no nada más en lo futbolístico para el para el país o sea es un jugador que ha aportado muchísimo a a la causa social ha construido hospitales ha construido espuelas de legal o sea es un tipazo sadio mani sí hay que sí de hecho había hace poco les puse un vídeo de que estaba precisamente en las calles de la cart y haciendo pues su labor social y que estaba y un y un señor así un señor totalmente humilde se le acercó y hagan de cuenta el vídeo de estoy con cepillín hagan de cuenta pero pero obviamente un poquito un poquito menos exagerado que el de cepillín pero si salió mani pues tipazo y yo voy con con pues mi portero de de del chelsea eduard mendí que tiene de estas historias que nos chiflan mucho o sea mendí que que no es como otros jugadores que llegan por ejemplo la que llegan a la league one muchos jugadores llega llegan así a primera división y y luego a equipos de baja categoría de la league one y luego ya empiezan a a despuntar no el caso de mendí es totalmente diferente mendí pasó de de jugar en cuarta división hace cinco años estaba jugando cuarta división y de repente y estaba en el segundo equipo del estad de rey y pues bueno los asciende empieza a tener un los asciende a la league one y ya es cuando lo ve el rena le va el rena y y a y curiosamente iba a ser el plan b del chelsea cuando estaban en búsqueda de de un portero o sea su plan no era no no era mendío o sea era no me acuerdo que por quién se querían ir y pues no resulta con efecto el el la transferencia y dice bueno pues tenemos la opción de mendí y porque a para esto la opción era que que quepa tuviera un suplente y salió al revés y se hizo titular indiscutible y aparte es un portero mucho más es mucho más sobrio es mucho más seguro que 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 para risa balaga o sea desde ese punto de vista quedaron totalmente complacida la afición del chelsea que había sufrido en la portería de los dos años que tuvieron a que para titular y pues vendí te digo de la nada se convirtió en los mejores porteros del mundo de la nada empezó a empezó empezó a ganarse la titularidad precisamente por la baja de quepa frankie lampard lo prefiere mejor mejor a mendí se juega la segura luego se va a lampard y tu chel en lugar de de jugarse con quepa pues dice no 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 pues aquí nos vamos a la segura y pues terminan ganando la champions terminan ganando la supercopa europa terminan ganando el mundial de clubes y pues también pues fue participe obviamente de esa copa africana de naciones o sea lo que le ha cambiado la vida a a mendí en los últimos tres años o sea de estas historias que nos chiflan y como igual básicamente como manejo a un jugador que también surgió de básicamente de origen muy humildes y que de la noche a la mañana se convierte en superestrellas pero no es la única superestrella porque si dijimos que esto es un plantel bastante vasto el caso de cuál culibali que juega en el napoli que es el capitán de esta selección hay que mencionar también y culibali que lleva casi bueno lleva doscientos treinta y seis partidos oficiales con el napoli un defensa central uno de los mejores de del mundo uno de los más cotizados en su momento aunque ya tiene treinta años se lo estuvo peleando buena parte de europa por muchos años pero el napoli ha aguantado cañonazos por él y hay otro jugador que no te cae muy bien y es el vicecapitán que juega aparte en otro equipo que no te cae muy bien que digamos el parís de jermen idris a gay idris a gay que se metió en una polémica porque no quiso portar un un uniforme que la liguan tiene un día contra la homofobia y ponen los números en arco iris idris a gay pues hijo pues no no la voy a usar porque porque él argumentaba que era por sus creencias religiosas y yo sí a ver a ver espérate espérate papacito aquí este tengo entendido que la liguan tiene un chingero de jugadores africanos que son de procedencia musulmana y ninguno puso ningún pero se lo pusieron y ahora de jugar pero y de hecho y de hecho es que en torneos anteriores donde sucedió esta fecha en una y gana gay porque ese es su otro nombre gana gay y la ironía del asunto que se llame es así pero bueno este en una dijo que estaba lesionada y en otra estaba enfermo y ahora que no pudo justificar su manera de no jugar este partido pues digo pues saben que yo no voy yo no yo no me pongo esa manera pochettino había dicho que que se lo que no iba a jugar por entre comillas razones personales pero obviamente salió a la luz que fue por este altercado que la verdad no 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 dio para más no más que para la pura polémica pero eso sí ya el el psg al momento en que estamos grabando este no ha solamente ha dicho el psg que ha estado de baja que no lo están considerando para la siguiente temporada así es pero también es uno de los jugadores más importantes de esta selección o sea más allá de sus polémicas es un jugador que titular también uno de los de experiencia casi 100 partidos internacionales y va a ser uno de los referentes en catar y pues a otros jugadores que podemos mencionar el caso de ismael ashar ismael ashar si está también shiku cuyate del palas también en el pang mendí de leister y hay un jugador de tu milán o de baloture baloture que no tuvo tantos minutos en la temporada pero bueno fue parte del plantel que no fue tan cinco que tú ibas o sea de lo mejorcito pero bueno jugó juegas en el milán todavía estás considerado en el milán así que aprovecha también es el caso de que ita valdé que acaba de descender con el cagliari pero fue de lo de lo peorcito lo mejor y también bolayet ya que estuvo en el que fue jugador importante en en esta temporada del villarreal en la champions este sí y de hecho fue fue unos lugares que más destacó que al punto que se podía que se estaba arrugurando que podía irse del villarreal terminando la temporada metió varios goles importantes y no mal recuerdo y pues viendo el plantelazo que tiene senegal vamos con el pronóstico el pronóstico yo creo que es decir el grupo senegal va a estar en el en el grupo a con el anfitrión catar con ecuador y con holanda donde vemos a senegal yo creo que senegal si tiene posibilidades de ser de estar en la siguiente ronda yo creo que yo en este momento pongo holanda como primera y senegal como segunda yo creo que trae mejor plantel que catar este por mucho la verdad y creo que va a llegar el mejor momento que ecuador yo creo que senegal digámoslo así el cruce sería con inglaterra posiblemente este ahí podría sacarle un sustito puede estar mira escenario positivo escenario por así decirlo optimista yo creo que está en cuartos escenario pesimista yo digo que está en que se queda fuera en octavos si yo también pienso lo mismo o sea de o sea vamos a suponer en el pontú en el escenario del pontú que sí ya sabemos que holanda es el campeón de las primeras fases se va a llevar el grupo el problema es con el grupo b porque no no siento inglaterra también como para ser primera sobre todo porque ya sabemos al momento que estamos grabando ya sabemos que es gales el que va a tocar entonces si en el dentro del escenario digamos positivo que le toque a lo mejor gales o una inglaterra ya este desinflada y en el escenario positivo puede colarse a los cuartos de final ya y si ya no le veo ya no le veo para más pero en el escenario negativo pues este ya no pues sí octavos de final y yo creo que es lo es para lo que le alcanza sí sí yo creo que de las elecciones africanas la que mejor posibilidades tiene de hacer algo importante en este mundial es sin duda alguna senegal pero veremos si no nos decepciona con el pasado que empezó muy bien y se terminó desinflando al final y por eso no calificó o sea también como buena selección africana hay que tomar en cuenta que son bastante gitanas eso también hay que es un buen punto y que siempre tienen algún escandalito con la indisciplina o sea pero puede ser cualquiera o sea no no estamos diciendo que senegal tiene que ser a fuerzas la indisciplina andante o sea puede ser cualquiera así es y pues vámonos pues esto fue senegal en diez quince minutos acompáñenos en nuestra siguiente selección pista Shuuu Sh greasy Sh greasy Sh sanctions Shiliz Sh pelvic Shinfl